Bienvenidos a un nuevo informe de Zona Básquet, campus en Alberti de Villa Mercedes, campus de perfeccionamiento de categorías inferiores del club Alberti y también de los diferentes clubes de Villa Mercedes y establecimientos educativos. Recordemos que este tipo de campus de tecnificación y perfeccionamiento ayudan y mucho a cada uno de los jugadores y en este caso los que estuvieron en el frente de este campus fueron Sergio Dacuña, quien es el técnico de la primera división de Alberti y también profe de las diferentes categorías y Santiago Turri, por ahí no lo conocen, pero amplio recorrido en el básquetbol Río Cuarto en Alberti también en Santiago y a nivel nacional siendo asistente del Tulo Rivero en comunicaciones de Mercedes, esto es en Corrientes, con el equipo que ascendieron ganándole una super final en el torneo nacional de ascenso a estudiantes de Olavarría y se consagraron campeones en el torneo nacional de ascenso y accedieron a la liga nacional de básquet. Luego Santiago tuvo un paso por el básquetbol mexicano para luego volver acá a la Argentina y ser asistente técnico en Unión de Santa Fe. También Santiago ha trabajado con chicos y es por eso que está al frente de este campus que se ha realizado en Alberti y con Santiago a la cabeza hicieron y practicaron diferentes ejercicios los chicos ahí en el Martín Crespo Holman. Miramos y apreciamos todo lo que ha sucedido en este campus de Alberti. Quiero agradecerte a vos, Fernando Prosperi, por brindarme toda la información y todas las imágenes. Abrazo grande y seguiremos con esto de informar sobre los campus que se están realizando en las diferentes partes de San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!